Quien que ha jugado GTA, no se ha encariñado con algún protagonista de la saga, lamentablemente para los fans, Rockstar afirmó que todos los protagonistas de GTA 4 para atrás están muertos en excepción de, Cloud Speed, pero nadie sabe como murieron unos protagonistas, pero unos si, y hoy les voy a mostrar las muertes de los protagonistas mostradas en el juego de GTA, empecemos. Víctor Vance muere después, de un intercambio de drogas, con su hermano Lance Vance, además ahí estará presente otro protagonista de la saga GTA, y ese es, Tommy Bersetti, bueno ahí les va el vídeo. Here's the deal, they want a straight exchange on open ground, alright? Okay, stay tight, let's go. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me sing it. The greens? 10s and 20s, used. I think we have a deal my friend. Oh shit. Come on, come on, come on, come on! Como vemos, murió de puro plomaso en toda la cara, al parecer ese fue el fin de su historia. Y para finalizar, en mi opinión la muerte más sad, de un protagonista hasta el momento, y esa es la muerte de, Johnny Clevitzel es el líder de una banda de motociclistas llamada, El Lost, ellos vivían en Liberty City, pero al parecer cambiaron de ciudad, y eso fue una peor decisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!